Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Yankees, 6, Tampa Bay, 4, Toronto, 10, Baltimore, 4, Cleveland, 4, Detroit, 0, Cincinnati, 6, Milwaukee, 3, Deportes, Miami, 4, New York, Max, 3, Washington, 8, Atlanta, 4, Boston, 6, Philadelphia, 2, Weissot, 7, Kansas City, 5, Houston, 8, Minnesota, 5, Deportes, Chicago, Cox, 6, Arizona, 4, Los Angelinos, 7, Texas, 0, Seattle, 3, Oakland, 2, Los Doyers de Los Ángeles, 5, San Diego, 1, San Francisco, 7, Colorado, 4, Piratas, 7, San Luis, 1, Deportes, Actuación de los dominicanos ayer, Alex Rodríguez de 4, 2, está bateando 2, 57, dio su jorron número 28, ya lleva 75 remolcadas, ganó Iván Nova, 6 innings, 6 hits, 3 carreras, ponchó a 3, efectividad 4.50, José Bautista se fue de 3, 2, empujó 3 y dio su jorron número 33 de la campaña, lleva 94 empujadas, Deportes, Edwin Encarnación de 5, 2 y está bateando 2, 68, Marcel Ozuna de 3, 2 y está bateando 2, 56, David Ortiz de 1, 1, su jorron número 31 de la campaña, empujó 3 y lleva 86, Deportes, Carlos Gómez de 3, 2, está bateando 2, 51, Miguel Sanol le fue muy mal, de 4, 0 se ponchó 4 veces y está bateando 2, 81, El Gallero de Montecristi, Starling Castro, le siguen dando banco, no jugó en el día de ayer, Nelson Cruz tampoco jugó, Robinson Canó de 4, 0, José Reyes de 4, 2, está bateando 2, 85, Gregory Polanco de 5, 3 y está bateando 2, 61, Los Deportes, José Manuel Canalda, recuerde suscribirse en mi canal de YouTube, José Canalda, ya lo sabe, YouTube José Canalda, para que se entere de los deportes, el horóscopo personal y todas las fiestas de la zona.